Gracias a los hijos de la gente. Nos encontramos en este lado del estudio porque ayer hablábamos de un papá que realmente ha dado todo por sus hijos. Y hablamos de todo literalmente porque tuvo que vender lo que tenía. Estamos hablando de heladeras, cocinas, roperos, ropas, hasta sus propios zapatos, Angélica, para poder tener los medios necesarios y comprar de esta manera los medicamentos que necesitaban sus tres niños que cayeron con dengue. Los tres niños de José Salvatierra se enfermaron. Uno de ellos estuvo en coma por dengue, el más pequeñito. Y así como José Salvatierra debe haber muchos papás luchadores. Por eso queremos representarlos en él, que como decía Gabriela, se quedó hasta sin zapatos para poder comprar la última receta que necesitaba su pequeño. Ayer conocimos su casa, fuimos testigos de todas sus carencias y la verdad es que Santa Cruz siempre nos sorprende. Claro que sí. Estábamos pidiendo ayuda. Este granito de arena que tal vez algunos de nosotros podamos dar para este papá para que pueda reconstruir su hogar, su vida y darle lo mejor para sus niños. Porque eso es lo que él quiere. Darles salud y darles bienestar además de educación. José Elio Alba se encuentra hoy con él nuevamente. De alguna manera ha recibido la ayuda que necesitaba el señor José. Gabriela, él dijo, perdí todos menos mis hijos. Y esa es una frase que ha marcado sin duda a toda la población. Y es un fuerte aplauso que él le da a toda la gente. Usted que se comunicó con José Salvatierra, que llegó hasta el plan 3000 y pudo hacerle llegar lo que es las cocinas. Todas, ayuda, alimento. Él en este momento cuenta con todas estas cocinas además de cama, heladera, sillas, mesas y mucho alimento para que sus niños pequeños ahora puedan compartir en esta mesa de amor, de solidaridad. Construida por usted. Usted que se comunicó, que se acercó a José Salvatierra y que le ayudó con todo el corazón solidario de Santa Cruz. José, estamos a horas del Día del Padre Santa Cruz entera. Bolivia entera ha respondido a tu llamado, a tu clamor. ¿Qué le puedes decir a todas las personas que lo ayudó? Muchas gracias pueblo Santa Cruz. Gracias. Santa Cruz es un hospital solidario. Ayer veíamos que estaban cocinando con un mecherito, con una fogata, pero ahora mire lo que tienen para poder cocinar. Ahí directo es una cocina, ¿no? Este, donde están preparando cada uno de los huevitos, están con el maple, el aceite, todo el alimento. Sin duda que es una mañana diferente, José Salvatierra. Sí, hoy día es diferente. Ayer estaba cocinando la leña, como estaba explicándole. Yo le dije a la señorita periodista ayer, le dije, mire, ¿qué pasa si yo voy? Mire, vamos a dar la leña. Y justo anoche ha llovido, mire, señor periodista. Pero mire esta ayuda que me ha ayudado la población, gracias a Santa Cruz, que es un hospital solidario. Gracias, Santa Cruz. Gracias, pueblo que me ha ayudado. Estoy muy contento, señor periodista. Perfecto. Los niños están en plena etapa de recuperación en este momento por el tema del dengue. Ellos necesitan útiles para poder pasar clases. Entonces, al corazón solidario de Santa Cruz, si usted tiene un cuaderno, archivadores, si tiene lo que es lapiceros, bolígrafos, borradores, si tiene textos, también comuníquese con José Salvatierra, que ellos continúan recibiendo ayuda y necesitan el corazón solidario de Santa Cruz. Gracias a toda la gente que mostró su solidaridad con la familia de José Salvatierra. Y ya saben, están necesitando más cosas. Está el teléfono ahí si ustedes quieren ayudar. Y además, Gabriela, ahora que los niños se han recuperado, tal vez una oportunidad laboral para que José pueda desarrollar su trabajo, su oficio al bañil, y pueda llevar el pan de cada día a sus hijos. Exactamente. Si usted tiene una obra en construcción y le puede dar una manito a este papá que lo dio todo por la salud de sus hijos, pues ahí está el número de teléfono para que usted pueda contactarse directamente. Continuamos ahora con más.